Javi TV Y los parientes 13 ¡Cumbia! Una, dos y tres Una cumbia rica otra vez ¡Venga el acordeón! ¡Batera, azúcar, mariaco y guarderones sabrositos en la cumbia! Antes de salir de mi casa a México Me presenta tu mano San Nicolás Coyo, mari, chaco y japonés Javi TV Bailarás, gozarás Dicen Los 15 y morir Con la banda de Santoro Acá más uno y dos hermenos El búrguen, el viejo Mari y el tuntún Juan el Robert Imagen Sonidela TV ¿Cómo dicen? Marcando uno, dos y tres Bailando tú la gozarás Marcando uno, dos y tres Vamos con el maíz y el frijón reconocidos en todo el mundo Matitos rojas Pollo, chaco, japonés, segón El búrguen, el búrguen Todos los seguimos cerca, Diego Marcando uno, dos y tres Con el sonido bailarás Llegó la banda de Antaño Niños de Cristal Bailarás, gozarás A ritmo de este cumbión Bueno, se acompaña la bandota del correr Para Club Cometas Desconocido el sur Para aquí soy el juago Para el chiquis El bánico El cebra El capi El pelón Para la milla Sí, señor Una, dos y tres Una cumbia rica otra vez Cerrante El callejón solidero Te ve Correo el saludo Oye La bella barreria El famoso mano Desde la chipotle La chila doctora De los sonidos Dale duro al acorde Mira que sabroso Sí, señor Cerrante Hola, Rosario Capullo Matitos gíles Es un orgullo Cerrante Bailarás, gozarás Saluda a mis hermanos Te ve Cayo, te ve El concierto solidero Gracias por apoyarnos Sí, señor Vamos a bailar Al compás de mi nota Bailando uno, dos y tres Bailando tú la gozarás Todos desconocidos del club Los cométicos Y vamos Chique, pollo, checo Sentido Cabitete Para componer Para el brujo Para el brujo Para el marico San Nicolás Ay, que se hace Sí, señor Porque se puso Volver que a ver Los cumbian Caminos con el verraco Otra vez Verraco Mira que el sabor ¡Bien! ¡Umbia! Y va a representar a todo tu barrio Internacionales Qué, 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 payaso Blaco Barras Gracias Y no le parca Johnny Nervy Tigue para Kevin Ahí son los Giovanni César Líguez Chabagos de la 12 Verraco Bailarás Y seis Salas Al ritmo de este cumbión Mira que el sabor El sabor De mi ritmo sabrosón Vamos ya Y seis A bailar Al compás de mi nota Bailando uno, dos y tres Bailando tu lado Bueno, se acompaña mi canal Sí, señor Sonido, cari, rumba Hoy presente con el verraco Sí, señor Con esa chica bailarás Bailando uno ¿Qué tal el sabor? El sonido bailarás Vive, galleria, escopeta Giovanni, se nos ve Y qué payaso se le receta Sabroso el acordeo Paquí, mi hijo El chaparrito del sabor El darmigo No, virbeo A botas Vas y marras Y se esganza El sabor Ya, ya El bandito Jimmy Giovanni Para el sonido de la mafia XG Xxa Mátale un berracazo Y amor Xxa Cumbia y amor Vuelva aquí Locos de norte Deñitillo, Laura y el mojarra Uvas, Vanessa A la Santiago hasta el cielo Mira qué sabrosa cumbia Vamos a bailar Venga sabor, venga sabor Venga sabor y dice Y nos acompañan los perros Los perros keys Para el famoso chancharifas KBTV Y Cumbia y amor Cumbia Cumbia y amor Para super y gobernables Sabrositos de la cumbia Siempre con quién Perraco Una, dos y tres Con la cumbia rica Otra vez Bailando uno, dos y tres Con esa chica bailarás Bailando uno, dos y tres Mis amigos de Jerox Reyes De la noche Y el sonido bailarás Maldesito Ortega Toda la banda Mira que se va a acabar Que bonita grabación de la música que estamos trabajando